El DIF está trabajando arduamente en la gestión para buscar este tipo de proyectos productivos. Si se acuerdan, hace unos días, unos poquitos días, se hizo una entrega de proyectos productivos que tuvieron que ver con los molinos de nixtamal y con los cerditos y con unas hortalizas escolares que gestionamos a través del DIF estatal. Y el día de hoy, pues por fin se pudo culminar la gestión con Cedesol, a quienes agradezco de nuevo el respaldo y el apoyo, pues para hacer la entrega de estas pollitas ponedoras muy lindas, por cierto, se las van a llevar, espero que nos están garantizando su vida, es decir, no viene con ningún tipo de enfermedad, ni de plaga, ni de nada, están garantizadas para que pues crezcan normalmente, den vida útil y pues empiecen a producir. Banderilla, una nueva forma de gobernar.